¿Qué onda guachines? Acá está un nuevo video de Action Day Rocks dedicado a Kincho Kusanagi que tiene un canal ahí medio... un canal medio pelo que se llama Rental Arcade Logi, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar cómo es esto de los arcades, ¿no? Cómo se debería jugar, ¿no? Un juego de pelea, por ejemplo, acá el de King of Fighters 2002 que para mí es el mejor King of Fighters Peleado con el 98, pero me parece más rápido este igual Vamos a ver cómo se juega Ahí dice Piña A, B, C, bueno No sé qué son las especiales las... los movimientos especiales la ulti Qué sé yo, ¿viste? Vamos a empezar y listo ¿Qué me elijo yo? A ver, vamos con... un Yamazaki No es mi Team, no es mi Team preferido, pero... Me gusta usar a Yamazaki Y empezamos con Tragoro de Daimon Que... y bueno, yo empezó peleando... pegando el... Yoko... Yoko... Ah... Mucha... Con Piñas O sea, nada, lo tincho Claro, lo tincho sería todo patada baja y... No, nada, boludo Estoy medio oxidadito Nada que ver con... Cómo juegan mis viejos tiempos, ¿no? En los viejos buenos tiempos Salveo Pero bueno, ponele... No juego hace... no sé... Cinco años, ¿no? No, no sé cuánto hace que no juego Pero... Hace un buen tiempo... Estoy bastante durazno, digamos No me salen las... A ver si no soy la ulti Estás... No, no quería hacerse, no Esa es la otra que es... 2U para atrás Cerca del enemigo Y... Bueno, esta que recién hice 2U para adelante Digo... 2U para adelante Piña Y la otra es... 2U enteras para atrás Y... Le piña Pegado el enemigo El que lo agarra Te lo podes... Te podes acercar haciendo el... No, no sé ni el comito Haciendo eso... O saltando Ahí está, ¿ves? Y acá cargas... Tu click A ver si cargas más... Mejor, ¿no? Tres por una, me parece... Me agilaba esto... Lo que Tincho tarda... No sé... Para ganarle a un personaje... Se le ganan los tres... Bueno... ¿Con qué vamos? Contra... Vamos contra este... Son más difíciles... Ah, no sé si son más difíciles... Empezamos rápido contra Kim... Que hace Taekwondo... El Team de Corea... Los coreanos... Ahí cuando te pegan... Yo lo que suelo hacer... Es caer... Ah, no sé... No me está saliendo... Pero es caer... Ahí está, ¿ves? Caes con el coso... Ese que pasa de lado... Que son los dos botones... Débiles... O sea... Patada débil... Y piña débil... Y esto... Esto por ejemplo... El... El counter este... Que pegas ahí... En el aire... O sea... En cualquier lado... Es... Fuerte... Patada fuerte... Y golpe fuerte... Esos dos botones... No se... 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 ¿Ves? Ahí... Ay... Si te fijas como caigo... Caigo rápido... Y... Pobre... Pero bueno... La idea... La idea era esa... No sé cuál era la idea... Pero... Ponerla... Vamos con Billy... Que sería mi personaje favorito... En este juego... Praticamente... No... Ríos... Es mi personaje favorito... Acá tengo... Una... Pero... Ahí podés seguir el combo... Ah... Cierto... Cuando le pegas... Cuando hace eso... Te rebota... Mirá... Acá no se si me va a salir... Primero... Lo tengo que agarrar... No... No... Un juego para Nini... No... La bilí... La verdad... Es muy rápida... Y... Si lo sabés usar... Es... Si... Material cancer... Muy buen personaje... Ahí... Ves... Me levanto rápido... acá, lo que quiero hacer es acorralarlo, tirarlo para arriba y cuando cae hacerle la ulti pegarle la ulti cuando... pegarle la ulti cuando... voy a elegir una billy ahora, primero las mimitas ahora vamos con las mimitas vamos a tirar a billy y voy a mostrar como es es un combo con... no es un combo, lo tiras para arriba y la ulti cuando cae voy a ver si puedo o no se si voy a hacer porque estoy como oxidado, voy a ver si puedo hacer 3x1 con billy game voy a tener ya lo vamos a tratar lo voy a hacer ahí se dice el combo, no? se va piña, adelante piña, pop pop, pega los 2 golpes abajo diagonal piña y hace el golpe para arriba y adelante piña otra vez ahí va no me salió otra vez no me salió ahí va otra vez no salió no salió no salió no salió pero si lo haces así seguido no salió a ver ahora si sale no no salió 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 como que lo toco y se hunde raro mira como queda está hecho pelota no probleme dice el loco de Terry no probleme que viejo cualquiera, saltó solo bueno Terry me pasa que me da una paliza oh pero mal no me piensas así bueno ya estamos en estos niveles que son más complicados a ver acá se me sale uno no mirá justo me la invocó el loco el loco no estoy muy manco estoy muy manco bueno parece que está todo perdido pero viene el loco este a salvarme las papas a ver si me las salva a ver este Terry mirá 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 la burla esa cualquiera no loco no quiere hacer eso se la comió no loco no sale nada viejo todo por culpa de este loco no hay fincha me la va me la va ya ver Oh, que buen golpe esto Fue un gran tincho que tenía que hacer Ah, ahí está, fue un gran tincho Que difícil, ¿verdad? Oh, Juan Yo voy a ir cortando esto No me sale lo que quería hacer, pero bueno, más o menos La idea va, ¿no? El combito, ahí se Con mili, la idea es encerrar siempre Y ahí se dice Y ahí se dice Y ahí se dice, no parás Con mili, encerrás Cualquiera Ah, de este lado es más difícil Mirá, ahí está Eso es lo que quería hacer, flaco Ahora sí me puedo ir a dormir tranquilo Bueno, terminamos esta lucha Y la dejamos acá, no quiero extenderlo tanto A ver, si no Pasa la final Seguirlo otro día, pero bueno Hoy quería hacer un video no tan largo Mostrando un poco cómo es la onda Espera, viejo, dale Bueno, vamos a ver si Le gano a estos y le tomo el loco Mirá, ahí le pegás un toque Ahí tendría que haber metido al scurri Mirá, trapeza el palo, ¿no? Ahí está Ahí te debe haber Tirado una ulti y nomás Vamos, vamos Le ganamos a esto Y se terminamos Así que bueno, igual me voy despidiendo Esto es el The King of Fighters Special The King of Fighters 2002 Para... Ah, si me sale... Ah, mira Para acoso, para arcade Quedate quietito Quedate quietito Mirá Me la dejaste... Ah, me sale otra vez Mirá, no lo maté Espera Ay, no Ya fue a grabar Listo Esto es el The King of Fighters Para la arcade Espero que les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos la próxima En Retro Arcade De EREC De EREC